O sea, existe la sección de comentarios, pero si tú haces contenido, tienes que ser real a ti mismo y de cierta forma, escucha los comentarios, léelos, pero al final tú tienes que tomar la decisión. Este es un consejo para todos los que están haciendo contenido. La gente no sabe lo que quiera hasta que se lo muestras. Porque si nosotros hiciéramos todo lo que la gente nos pide, no hables de este tema, no digas esto, no sé qué, no hables en, sueltas muchas palabras en inglés. Cambia tu acento, cambia tu, espérate, güey, estaríamos como idiotas, la gente no le gustaría vernos. Seríamos unos pedazos de plástico así. Si fuéramos lo que los comentarios quieren, la gente no les gustaría estar viendo este, perdería todo el sabor. Y aparte los comentarios son contraintuitivos. O sea, hay por ejemplo, pues hay gente que no le gusta que seamos de cierta forma, pero hay gente que sí le gusta, entonces si cambiamos, o sea, es como un switch. Y por eso no leo comentarios, güey, la neta, o sea, no es sano leer comentarios, no sé por qué lees tú comentarios. Es que a veces hay buenos consejos, pero muchas veces hay raza bien loca, güey. Veo patrones, o sea, veo a lo mejor los que más likes tienen, o sea, me fijo en eso, pero no me meto leer los comentarios, güey, no es sano. Porque también, por ejemplo, con los clips, que los clips son un generador de comentarios bastante polarizantes en este podcast. La audiencia de Facebook es completamente diferente a la audiencia de Instagram. Entonces yo sé que hay, por ejemplo, videos en los que digo, ah, este video le va a gustar a la raza de Instagram, pero la gente de Facebook me va a crucificar, güey. Porque en gente de Facebook me siguen puras señoras, la neta. En Facebook está la señora, ¿eh? En gente de Facebook me sigue que Rosarito, que tiene 60 años y tiene una foto de la Virgen María de Perlín. ¡Qué Dios bendiga! Que saludos a Rosarito y gracias por el apoyo y te queremos. O sea, no, no es, pero yo sé que si hablo, por ejemplo, de mi experiencia psicodélica con DMT, a Rosarito no le va a gustar, güey. Rosarito se va a enojar conmigo, me dice, Roberto, no hagas eso. Pero yo sé que si le hablo, por ejemplo, a Instagram de esa experiencia, que es gente de mi edad, gente que a lo mejor tiene esa curiosidad, güey, va a ser mejor recibido. Entonces si yo le hiciera caso a Rosarito, estaría mandando la chingada a la gente de Instagram. Y si le hago caso a la gente de Instagram, estaría mandando la chingada a Rosarito. Entonces mejor soy yo, güey. Mejor soy yo y punto. Si te caigo bien, qué chingón. A la chingada en los comentarios. La neta, sí. Y no es porque yo tengo la razón absoluta, sino porque es lo más sano para ser para mí como persona, güey. Si no te vuelves, si no te da la chingada, güey. Honestamente a mí me valen verga los comentarios. Si me importaron, no estaría diciendo lo que estoy haciendo. Pero a veces sí es de que, híjole. Es difícil. A veces es de que, puta, me estoy aventando la madre. Y no está chido porque ni siquiera era tu intención ofender a alguien. ¿Sabes? Ni siquiera. Sí, digo, a lo mejor no quiero sonar como de que me vale madre porque definitivamente hay veces en donde sí ves de que, ay, pues sí te duelen algunos comentarios, güey. Eres un ser humano. Sí. Y eres un ser social y te afecta lo que te diga la gente. Pero, o sea, yo hago, intento activamente que me haga madre. Y es difícil, la neta. Porque si te dan cien mentadas de madre salidas de que ya, güey. Es difícil. O sea, es una barrera que tú tienes que estar construyendo activamente. Porque lo natural es que sí te importe. O sea, lo fácil es dejar que todo entre. Tú tienes que construir tu propia pared y es cansado. Yup. Está acá, Brown. Sí, está acá. Ahí, totalmente.